Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo video de MUE. Yo soy Carlos Donoso, especialista en medicina urgencia y docente del programa de la especialidad en el MUE USS, en la Universidad San Sebastián. A petición de varios que hemos tenido a través de nuestros seguidores en internet, hemos decidido y en conjunto por un curso que armamos y realizamos hace poco para el Ministerio de Salud en distintas partes de Chile, hemos decidido hacer este video de síndrome coronario agudo. El video lo vamos a dividir en dos partes. El primero para tratar de explicar acerca de la fisiopatología y el diagnóstico del síndrome coronario agudo sin profundizar en demasiado en los métodos diagnósticos, ya que para eso tenemos una serie aparte. Y en la parte 2 vamos a hablar justamente acerca de los tratamientos para el síndrome coronario agudo. Dentro de lo que es la fisiopatología y el diagnóstico del síndrome coronario agudo, es extremadamente importante entender lo que hay detrás, por qué y qué es lo que estamos buscando hacer el diagnóstico. Y a través de esto vamos a entender por qué también los métodos diagnósticos nos sirven y para qué nos sirven. Y también asimismo, para qué cosas no nos sirven. El balance aquí es el concepto fundamental. Dentro de todo, nuestro corazón y nuestro miocardio recibe justamente un aporte sanguíneo que está lleno de nutrientes, oxígeno y asimismo tiene una cantidad, el músculo está consumiendo parte de esto. Por lo tanto, el balance entre cuánta sangre y cuánto oxígeno y nutrientes está llegando al músculo miocárdico y cuánto está consumiendo este es fundamental. Cuando se rompe este balance es cuando se produce la isquemia. Al disminuir el aporte, justamente más allá de lo que está necesitando el músculo cardíaco, empieza a producirse isquemia. O también se puede producir por la situación contraria, que la demanda aumente de forma desproporcionada y mis mecanismos de compensación no sean capaces de darle el aporte suficiente de sangre nutriente y oxígeno. Aquí es muy importante hacer la diferencia con lo que es el síndrome coronario crónico, a lo cual no nos referiremos en profundidad en esta exposición. Dentro de, como ven ahí justamente, en la esquina izquierda de la pantalla, vemos una arteria coronaria en una disección de anatomía patológica, en la cual justamente se ve una arteria coronaria con una gran, gran placa, pero esa es una placa grande, muy fibrosada, que se ha ido produciendo muy lentamente en el tiempo. Al irse produciendo lentamente en el tiempo, permite que nuestro organismo vaya estableciendo mecanismos de compensación y por lo tanto vaya, así mismo como va disminuyendo el aporte, vaya generando circulación colateral, vaya generando vasodilatación coronaria, a fin de lograr mantener este aporte equivalente a la demanda. Y eso mismo explica por qué en el síndrome coronario agudo, cuando aumenta la demanda, se genera el dolor. Por eso estos pacientes en general, pues están estables, sin dolor, tranquilos, pero suben una escalera, o corren un poquito, un par de metros, o se esfuerzan más allá de lo necesario, y sus arterias ya están en el máximo nivel de compensación, por lo tanto no pueden dilatarse más y no pueden aumentar más el flujo sobre esta demanda ya establecida. Y esto explica que en esos momentos se produzca el dolor. El síndrome coronario agudo es totalmente distinto. Cuando tenemos el síndrome coronario agudo, acá tenemos otra arteria coronaria. Esta también tiene enfermedad coronaria y tiene enfermedad ateromatosa, pero si vemos justamente, la placa no es tan grande como la anterior. El aporte es prácticamente normal y dentro de eso, eso sí podemos ver que esta placa, el borde que tiene es bastante pequeño. La placa adentro está inflamada, tiene mucho contenido graso y contenido lipídico, pero el borde fibroso que tiene es bastante delgado, lo cual permite que en algún momento esta placa pase lo que vemos en la siguiente imagen, se rompa. Y al romperse esta placa y exponerse ese tejido inflamatorio que hay adentro de la placa con la sangre, se empieza a generar un trombo. Este trombo obstruye el lumen de la arteria coronaria y disminuye de forma abrupta el flujo y el aporte. Por lo tanto, claramente no hay tiempo para establecer mecanismos de compensación como justamente colaterales o preparación y acondicionamiento isquémico, el miocardio. Y por lo tanto, se produce esta disminución abrupta lo que termina generando la isquemia. Dentro de todo, la isquemia puede producirse por muchas otras causas que no es el síndrome coronario y la patología coronaria aguda, pero esta es la causa del síndrome coronario agudo. Y aquí tenemos dos tipos de placas inestables como las que les mostré ayer, o sea, en la diapositiva anterior, que son placas que se rompieron. Ambas de anatomía patológica, como vemos la que está más a la derecha de su pantalla, es una placa que se rompió y vemos un trombo que está cubriendo absolutamente todo el lumen de la arteria coronaria. En general, esto es lo que nosotros correlacionamos fisiopatológicamente con el síndrome coronario agudo con su pradesnivel del ICT, ya que genera una obstrucción completa del frujo y un gran desbalance y una gran isquemia de un territorio extenso. Esto, la mayoría de las veces, conduce a infarto, ya que el cuerpo no es capaz de, por sí mismo, hacerse cargo y hacer fibrinolisis de ese trombo. Por lo tanto, eso termina en infarto la gran mayoría de las veces. Pero, ojo, hay excepciones al síndrome coronario agudo con su pradesnivel del ICT en este caso. En el caso de que este trombo y obstrucción completa de la coronaria se produzca en coronarias de pequeño calibre, muy distales, que llegan de la circulación terminal de la parte coronaria puede producir síndromes coronarios agudos sin supra que también pueden terminar en infarto. Y a la izquierda tenemos el lado, el caso clásico del síndrome coronario agudo sin supra, que es un mismo placa, también se genera un trombo, pero este trombo es más pequeño y no genera una obstrucción completa del lumen de la coronaria, lo cual permite que aún se mantenga flujo. Hay un desbalance entre la corte y la demanda, lo que produce isquemia, pero este desbalance no es completo. Al mantenerse algo de flujo, en general genera que hayan infra o no hayan alteraciones electrocardiográficas y dependiendo de qué tan intenso sea este desbalance y cuánto tiempo esté establecido este desbalance, se puede producir también un infarto o puede que las células cardíacas lo aguanten y no se alcancen a infartar antes de que el cuerpo sea capaz de solucionar el problema, lo cual reconocemos como la higiene inestable, que a diferencia de la estable, esta se puede producir en reposo, en actividad, no tiene relación con lo anterior, ya que es porque se rompe la placa y el cuerpo logra justamente controlar ese trombo. Dentro de ahí, entendiendo ya un poco acerca de la fisiopatología, entramos ya en la parte de diagnóstico. Una de las cosas más fundamentales y principales en el diagnóstico del síndrome coronario agudo parte de la estratificación de riesgo. La estratificación de riesgo, ¿por qué? Porque nosotros tenemos pacientes indiferenciados que llegan a nuestras urgencias. Llegan pacientes con un tobillo, se dobla un tobillo, llega otro con un dolor abdominal, llega otro con diarrea, otro con tos y así algunos con dolor torácico y justamente esa es la estratificación y debemos entender que el riesgo cero no existe. Incluso un paciente con un esguince de su tobillo podría tener riesgo o tiene riesgo de tener un síndrome coronario agudo. Ahora, el riesgo es tan bajo o infinitamente bajo que esté produciendo algo que la verdad es que no justifica ir a buscarlo y más aún, si es que yo dijera bueno, yo quiero que no se me pasa absolutamente nada, tendría que ir a buscarlo pero no tengo exámenes que me permitan justamente encontrar o identificar ese riesgo. Es por esto que los pacientes que yo estudio o busco son los con dolor torácico o con equivalentes coronarios, mucho ojo, ya que todos sabemos hoy en día que el dolor epigástrico puede ser un equivalente coronario de infartos de pared inferior, la diaforesis en pacientes añosos puede ser un equivalente coronario y la fatiga y debilidad también. Dentro de estos pacientes tenemos un grupo y los dolores torácicos tenemos acá todos juntos, tenemos de los dolores torácicos de muy muy bajo riesgo hasta los de altísimo riesgo y aquí es justamente donde yo debo estratificar el riesgo y la estratificación inicial en general es bastante simple tengo los pacientes de alto riesgo que yo los clasifico de forma inmediata y los puedo clasificar en forma inmediata porque son un infarto evidente y a un paciente en shock a mi reanimador ya ese paciente es de alto riesgo y justamente yo establezco el diagnóstico posterior a eso pero desde que entró o pisó mi reanimador yo ya sé que es un paciente que se queda hospitalizado por lo tanto ese paciente en cuanto a la toma de decisiones de este tipo no es un problema puede ser un problema tratarlo estabilizarlo u otro pero la toma de decisión de si se hospitaliza o no no es problemática y asimismo tengo el paciente ese paciente choqueado el paciente que se le toma un electrocardiograma y tiene un super desnivel evidente tampoco es mucho problema y fuera de lo anterior nosotros siempre incluimos en estos grupos al paciente que tiene un dolor coronario típico un dolor de libro ese paciente la verdad es que justamente como les hablaba antes de la fisiopatología de la ingina inestable no tengo ningún examen que me permite identificarlo si tengo un paciente que hace media hora tuvo un dolor de 10 minutos que se le produjo por un trompo pequeño que no alcanzó a fluir de forma completa y que el cuerpo ya lo eliminó el paciente ahora está sin dolor y no estuvo suficiente tiempo ahí para producir infarto mi electrocardiograma ahora va a estar normal el paciente va a estar sin dolor y justamente no va a tener ningún tipo de alza enzimática por lo tanto la verdad es que no tengo estudios que me permitan decir que ese paciente no tuvo una ingina inestable cuando el dolor coronario es típico por lo tanto ese paciente para mí tampoco es un problema para mí como médico de urgencia para mí como médico de urgencia yo no tengo mucho que hacer con él en la urgencia para estratificar o disminuir su riesgo por lo tanto lo debo hospitalizar para tratamiento y eventual estudios por los exteriores por el equipo de cardiología va a requerir monitorización 12, 24, 48 horas va a requerir curvas enzimáticas electroceriados y ahí el trabajo de nuestros amigos los cardiólogos va a ser determinar si este paciente va a requerir según su riesgo a largo plazo no más que inmediato si va a requerir algún tipo de test de esfuerzo ecocardiograma o eventualmente una coronariografía directa versus después de estos pacientes de alto riesgo que a mí no me generan tantos problemas tengo los pacientes de muy bajo riesgo ¿cuáles son los pacientes de muy bajo riesgo en cuanto a dolor torácico? son los pacientes que tienen otra causa de dolor torácico confirmada no es el paciente que me parece que el dolor no es coronario no, tiene otra causa ejemplo un paciente que tiene con un rash y lesiones de herpes zóster confirmadas en el tórax ese paciente tiene otra causa o el paciente que tuvo un golpe claro en la parrilla costal ese es un paciente que tiene otra causa confirmada de dolor torácico el paciente también que tiene otro dentro de los estudios de dolor torácico por ejemplo tiene un neumotórax ese es otro paciente que tiene otra causa confirmada ojo que su riesgo no es cero de síndrome coronario agudo pero ya el riesgo es tan bajo que no puedo seguir persiguiéndolo porque aunque le haga todos los estudios que le haga y me salgan normales va a seguir teniendo el mismo riesgo muy muy bajo de tener la misma patología por lo tanto estos pacientes no los persigo más trato su causa específica y probablemente por su causa específica los mando para la casa o eventualmente si esa causa específica lo ameritara lo hospitalizo y lo manejo por eso mi problema son los pacientes de el dolor atípico el dolor que es de bajo riesgo pero no es descartable estos son los pacientes que yo tengo que trabajar en la urgencia y como los trabajo evaluando justamente con más exámenes evaluando el dolor evaluando la edad las características del paciente tomándole un electrocardiograma y probablemente más de un electrocardiograma sino que haciéndole uno dos o tres electrocardiogramas a fin de aumentar su sensibilidad y ver que no tengan cambios evolutivos y a todos estos pacientes les voy a tener que agregar un examen que hoy en día para poder hacer una estratificación de riesgo adecuada el cole estándar sería la troponina pero algún marcador cardíaco en su efecto podría facilitarme o podría hacer el trabajo con esta evaluación justamente si toda esta evaluación es normal mi estratificación los pasa a estos pacientes a muy bajo riesgo y los mando con tranquilidad a la casa si está alterada justamente tendrían un síndrome coronario agudo y van y se hospitalizan ahí les pongo una línea alternativa de este paciente que por ejemplo estoy en un centro que yo no tengo enzimas cardíacas para poder realizar o biomarcadores estos pacientes pueden justificar hospitalizarlos para monitorizarlos para partirles eventualmente algún tratamiento o derivarlos en un centro que sí tenga la capacidad de hacerlo presentación típica lo primero que nosotros vemos cuando tenemos un paciente al frente debemos evaluar justamente cuáles son las características clínicas que tiene y la presentación típica del libro en general es bastante similar a la que les reescribo que es el típico dolor retroexternal opresivo intenso que ojo ya sabemos que no es sólo la irradiación al hombro izquierdo y brazo izquierdo la que es típica sino que es tanto hombro izquierdo como es tan típico como a ambos hombros y asimismo que esté asociado a síntomas neurovegetativos pero mucho ojo y mucho ojo que la asociación a esfuerzo como ya hablamos y como ya explicamos en la fisiopatología del síndrome coronario agudo la asociación a esfuerzo del dolor es de angina estable o de síndrome coronario crónico por lo tanto no tiene absolutamente ningún rol para evaluar el paciente con síndrome coronario agudo con un dolor de reciente comienzo por lo tanto que no esté asociado a esfuerzo no significa que el dolor no sea típico acá estamos evaluando el cuadro agudo y no el síndrome coronario crónico y debemos siempre saber y debemos empezar a entender que nosotros evaluamos riesgo y esto de presentación típica y atípica se presta a confusiones la verdad es que la presentación típica no es necesariamente la más frecuente alrededor solo de un tercio de los pacientes o menos con dolores y de hecho cuando hablamos de dolor torácico en general mucho menos de un tercio de los pacientes se presentan con el cuadro típico y eso por lo porque tengo justamente los dolores punzantes los dolores de paredes torácicas y otros tantos que también están dentro del grupo de dolores torácicos que tengo que evaluar y también tengo los pacientes y cada vez más tengo pacientes añosos diabéticos con alteraciones con operaciones cardíacas por ejemplo bypass recirculación por lo tanto estos pacientes no se presentan de la forma típica la presentación típica más que típica debiese llamarse una presentación de alto riesgo porque son los componentes que aumentan mi probabilidad de tener un síndrome coronario agudo lo suficiente como ya para que ya tenga que hospitalizar este paciente independiente de que el electrocardiograma esté normal independiente de que cualquier enzima o biomarcador inicial en urgencias estén normales por lo tanto la presentación típica es más bien la presentación de alto riesgo y esa presentación debe hospitalizarse ya que no tengo nada que hacer en mi servicio de urgencia para poder bajar ese riesgo pero la presentación atípica la verdad es que es la que nos tiende a causar más problemas como ya les venía diciendo porque no tengo otro diagnóstico confirmado y tampoco tengo el cuadro de libro del dolor retroesternal en el paciente cardiopata coronario conocido que se le irradia ambos hombros y está justamente sudoroso con la sensación de que se va a morir la presentación atípica como ya les iba diciendo es la más frecuente y mucho ojo y por qué hincamos tanto el diente en la presentación atípica aproximadamente de todos los dolores torácicos que se presentan a los servicios de urgencia entre un 5 y un 15% más o menos un 10 un 10% de ellos va a tener justamente un síndrome coronario agudo de esa probabilidad si es que yo bajo y agarro toda la reducción de los LR negativos en los cuadros más atípicos posibles los pacientes más jóvenes que tienen dolores punzantes que se acerban con el movimiento incluso son pleuríticos eso no me logra bajar el riesgo más allá de un 2 a un 5% entonces tengo un riesgo todavía en esos pacientes que el cuadro no tiene ninguna pinta del coronario según los libros sigue teniendo un riesgo de alrededor de un 5% 4% 3% de tener un síndrome coronario agudo y o un infarto siendo esto una patología tiempo dependiente con alta morbilidad y con una mortalidad significativa más aún teniendo muchos tratamientos y herramientas que puedo hacer para solucionarlas no puedo dejar de pasar ese porcentaje y de hecho en la medicina moderna se ha establecido que la verdad es que un riesgo de más de 2% para este tipo de pacientes es intolerable porque tengo demasiadas cosas que ofrecerles y por otro lado los pacientes si no los diagnostico en la primera consulta se mueren más tienen más falla cardíaca por lo tanto no justifica que se pasen y se vayan a la casa la presentación atípica tiene un gran espectro y aquí yo les pongo un par de casos la primera señora de arriba a la derecha es una mujer de 45 años que se presentó al servicio de urgencia por un cuadro de aproximadamente 4 horas de malestar en el hemitórax izquierdo ni siquiera era dolor no era retroesternal hemitórax izquierdo malestar asociado a algunos síntomas neurovegetativos ella se sentía media sudorosa se sentía nauseosa y absolutamente nada más ese era su cuadro clínico electrocardiograma inicial normal esa señora cuando llegó a la troponina estaba positiva tenía un infarto justamente tenía un infarto agudo al miocardio con insimas positivas después esa paciente fue a hemodinamia se destapó anduvo súper bien el caballero de al medio de arriba es un caballero epótico de 60 años muy bien tolerado o sea sigue sus tratamientos se mantiene bien activo trabajador y este hombre justamente lleva un cuadro desde la mañana se despertó con lo que él sintió que era una exacerbación de su época ya que estaba con un poco más de tos de lo habitual se sentía un malestar torácico totalmente inespecífico y se sentía disnéico empezó a usar sus nebulizadores como siempre los tiene sus nebulizadores SOS para exacerbaciones y la verdad es que no respondió y por eso consultó al servicio de urgencia electrocardiograma tenía un pequeño bloqueo de rama derecha bastante esperable con un paciente hipótico este paciente también sus troponinas salieron positivas categóricas y el paciente estaba infartado se manejó con nostromía coronaria sin problema la foto de la derecha nos muestra un hombre de 30 años el hombre deportista sano no fumador sin ningún tipo de factor de riesgo todos los días subió a un cerro que acá en Santiago se llama el Cerro San Cristóbal en bicicleta iba aproximadamente media hora se demoraba en subir y bajaba hasta su casa y después andaba aproximadamente 5 kilómetros después de hacer el cerro y llegar a su casa bueno este sábado en la mañana el paciente cuando nos llegó a consultar es porque había subido el cerro sin problemas como siempre y al ir bajando sintió un pequeño disconforte en el hemisórax izquierdo y después de eso siguió continuó bajando se le pasó ese disconforte pero que con una gran sensación de fatiga justamente generalizada el paciente consultó nuestro hasta nuestro servicio con su motivo de consulta de una fatiga y mialgias generalizadas se le tomó electrocardiograma tenía ahí algunos pequeños infras desniveles de menos de un milímetro dudoso tenía una troponina francamente positiva y tenía una descendente anterior tapada prácticamente completa estuvo en hemodinámica y también le fue muy bien después del caso de abajo es un paciente que tiene un dolor opresivo en el hemisórax izquierdo asociado a un top inspiratorio este hombre tiene 35 años otro caso que detectamos él le tuvo un electrocardiograma que sí tenía un sobra del nivel del ST la patria lateral alta y finalmente la chica de abajo es una chica de 28 años joven pero sí tiene antecedentes de ser asmática de tener lupus y dentro de esto esta chica se presentó por un cuadro de 24 horas de evolución de disnea y dolor torácico ella justamente tuvo una troponina positiva y se confirmó un síndrome coronario agudo tenía más de alguna más de una coronaria de hecho con patología y ateromatosis pero tenía una que era la culpable del infarto actual todas estas las fotos no son los mismos pacientes por supuesto son fotos tomadas referenciales de internet pero todo esto son casos reales que hemos recibido nosotros en nuestro servicio de urgencia de dolores de presentación totalmente atípica que nos han mostrado que justamente uno detecta síndromes coronarios agudos e infartos de forma habitual en los dolores atípicos y estos son los casos que yo recuerdo de forma patente el dolor coronario atípico no me logra descartar el síndrome coronario agudo el dolor torácico atípico como les digo deja mantiene el paciente un riesgo que fluctúa entre 3 y 5% y hoy en día tengo herramientas para pesquisar cuáles de esos pacientes sí son infartos y cuáles no de hecho aproximadamente de esos pacientes voy a pesquisar por lo menos un 2,5% de infartos para hacer el diagnóstico del síndrome coronario agudo una cosa fundamental es electrocardiograma y los médicos de urgencia debemos ser especialistas en esto de forma básica debemos saber que el consenso justamente para el diagnóstico del síndrome coronario agudo con su predesnivel del ST depende de las derivadas contiguas y más de alguna vez me ha tocado recibir justamente algunas intraconsultas u otras porque consideran derivadas contiguas porque está una al lado de la otra bueno siempre reforzando lo básico acordarse que las derivadas continuas son B1 B2 B3 B4 son las paredes anterocertales y B4 B5 B6 ya las paredes laterales acordarse que 1 y ABL son la pared lateral alta por lo tanto esas también son derivadas contiguas y acordarse ojo que de B1 a B3 vemos la pared posterior de forma recíproca y finalmente las derivadas inferiores que son justamente de 2 D3 y ABF esas son las derivadas contiguas en que debo mirar dirigidamente a ver si es que hay algún patrón anatómico de la distribución de las arterias coronarias cuando tengo duda mucho ojo la mayoría de los muchos de los infartos que diagnosticamos no son infartos categóricos por la descripción de la American Heart Association de más de un milímetro u otro la mayoría de las veces los diagnosticamos de formas más precoces y asimismo tenemos muchas veces duda y ante la duda una cosa que nos va a ayudar mucho es el infradesnivel del ST recíproco en general los cambios isquémicos los cambios coronarios cuando hay un supra hay un infradesnivel del ST que se genera de forma recíproca es más muchas veces los aplanamientos de las T y el infradesnivel posteriormente y el infradesnivel se generan antes de que se supradesnivele la pared por ejemplo es bien sabido que los aplanamientos de la onda T en la pared lateral alta o el D1 y ABL preceden o anteceden un poco por algunos minutos a horas el supradesnivel de la pared inferior por lo tanto son cosas que debemos saber y debemos buscar dirigidamente sobre todo cuando nos queda la duda más que importante es saber cuál es la utilidad de nuestra herramienta y acá yo les dejo un estudio que nos muestra justamente que la especificidad es de un 97% o sea si el paciente tiene un supradesnivel del SP en contexto de dolor torácico más abuso y sugerente la verdad es que tiene una especificidad altísima si tiene un supra es un síndrome coronario agudo la especificidad para el infra es menor al 97 pero sigue siendo bastante alta por lo tanto alteraciones isquémicas que siguen un patrón justamente de siguen un patrón de las derivadas nos hace nos sugiere demasiado fuertemente que tiene un síndrome coronario agudo por lo tanto un paciente con alteración de eso se hospitaliza pero la sensibilidad la verdad es que es bastante mala si uno ve la sensibilidad en la literatura anda de los 30 a los 50% pero eso incluye la sensibilidad en los dolores no solo de bajo riesgo sino que en todo los de bajo los moderados y los de alto riesgo la sensibilidad en el paciente de bajo riesgo que es el que nos produce la duda es bastante menor y esa es la sensibilidad que nos muestra este trabajo de alrededor de 28% o sea 7 de cada 10 electrocardiogramas que tomemos en estos pacientes no va a salir nada aunque el paciente tenga un síndrome coronario agudo por lo tanto el electrocardiograma es una excelente herramienta para hacer ruling si es que está positivo es y más aún si está con supra es y tengo que tomar conductas no necesito esperar una tropolina nada la especificidad es tan alta que es un diagnóstico confirmatorio pero la sensibilidad es tan mala que no me sirve de prácticamente no me sirve para ser rulado o sea no me sirve para descartarlo y eso es muy importante de saber finalmente los biomarcadores hoy en día los biomarcadores son son el gold standard justamente son de hecho lo que hace la definición de infarto el tener un síndrome coronario agudo con su previsión nivel del ST no necesariamente implica un infarto la mayoría de las veces lo va a hacer pero no necesariamente lo implica y así mismo los INFRA u otros no necesariamente o sea los pacientes que tienen esos trombos incompletos si pasan mucho tiempo con el desbalance de que yo les hablaba de la portila de MAM también van a hacer un infarto por lo tanto la definición de infarto que se muera la célula miocárdica en cuanto eso llevarlo a la práctica depende de los biomarcadores si es que los biomarcadores están positivos significa que se murió una célula miocárdica por lo tanto hay infarto si los biomarcadores están negativos no se murió una célula miocárdica por lo tanto no hay infarto y la verdad cual biomarcador tomar o cuales biomarcadores tomar hoy en día el gold standard es la troponina y no cualquier troponina de hecho hoy en día el gold standard ya está siendo la troponina ultra sensible o altamente sensible y dentro de eso todos los otros la verdad es que si ya cuento con esta herramienta no tiene ningún sentido tomarle aparte de la troponina agregarle una sk una skmb una mioglobina u otro todo eso lo único que hace es agregar costos innecesarios sin mejorar la especificidad ni la sensibilidad al revés lo único que me van a producir es aumento de costo y eventualmente la troponina va a salir negativa y estos otros marcadores me van a salir positivos y van a ser falsos positivos por lo tanto no me sirven de nada en cuando tiene alguna utilidad el seguir utilizando ck o ckmb la utilidad la tiene si es que no tengo troponina y claramente ahí los protocolos de manejo y de tiempos para la estratificación de riesgo son muchísimo más altos que los de las troponinas sensibles o altamente sensibles en cualquier lugar hoy en día que trabaje en una urgencia de alta complejidad u otra debo abogar justamente por que incluyan en mi servicio estos biomarcadores y de hecho hoy en día es costo efectivo tener este biomarcador porque justamente me permite hoy en día en menos de dos horas poder hacer un rule out de los pacientes de estos pacientes y poder descartar el riesgo versus tenerlos incluso hasta protocolos de 8 a 12 horas que es lo que se tienen que usar con la ck y ckmb para poder justamente evaluar y estratificar el riesgo de los pacientes si es que no tengo la troponina debo abogar por tenerla debo tratar de que mi servicio la consiga y la obtenga ya que es el gol de estándar hoy en día salvavidas y justamente optimiza los costos y optimiza los flujos y los tiempos de mi servicio urgencia ahora mientras tanto debo aprender a ocupar los otros biomarcadores que es lo mejor posible que tengo hasta el momento si no cuento con ninguno de los anteriores y trabajo en un servicio que no tiene ni siquiera biomarcadores bueno tengo que saber que se me van a estar pasando un 5% de los pacientes hasta un 5% de los pacientes con dolor atípico pueden ser un infarto que yo estoy mandando para la casa y por lo tanto más aún la recomendación sería en ese caso derivarlo a otro servicio que si tenga la capacidad de hacer el estudio adecuado o eventualmente hospitalizarlo para hacer tratamiento seguimiento por lo menos una monitorización eventualmente un ecocardiograma o algo más respecto a la troponina unas breves palabras dentro de la troponina las troponinas altamente sensibles son justamente las que están recomendadas y las troponinas altamente sensibles aplicadas en este paciente el paciente de bajo riesgo que tiene una clínica que es un dolor atípico y un electrocardiograma sin alteración porque si el dolor es típico o el electro está alterado ya lo tengo que hospitalizar pero si tengo clínica atípica electronormal el paso siguiente es la troponina si lleva más de 4 a 6 horas justamente del inicio de los síntomas la verdad es que me basta una sola troponina para reducir su riesgo a muy muy bajo riesgo y poder darle alta a este paciente ahora si a este paciente su presentación ha sido menos de 4 a 6 horas la recomendación es hacer una delta troponina ¿qué significa eso? tomar una troponina apenas llega el paciente a mi servicio de urgencia y tomarle una segunda troponina una o dos horas después para ver justamente si la primera troponina me sale positiva claramente o un infarto ya está pero la mayoría de las veces esta troponina no va a salir positiva y la segunda la tomo para comparar justamente y lo que busco es un aumento de la troponina entre una y otra aunque estén ambas dentro del corte normal un aumento de más de un 20% dentro del rango normal ya me hace o me aumenta el riesgo del paciente y lo debería hospitalizar para una curva formal y por un eventual diagnóstico de síndrome coronario agudo si les interesa profundizar en el tema de los biomarcadores de por qué no sirve la CK y la CKMB de por qué no sirven los test de esfuerzo por ejemplo en la urgencia y un poco más de detalle acerca de la especificidad y sensibilidad del electrocardiograma les recomiendo que sigan la serie de videos de métodos diagnósticos de síndrome coronario agudo que tiene varias partes y también se mete muy muy en extenso en el tema de las troponinas los detalles los cortes de tiempo en qué los basamos y en qué pacientes debemos acordarnos de las excepciones y les acuerdo acá y solo un recuerdo de esto es que los valores que están en el límite superior de la troponina porque la troponina ya no es un examen que es positivo o negativo sino que tiene un rango de valores si están en el límite superior y el paciente es hombre o mujer pero es joven debo tener mucho cuidado es muy probable que ese sea un infarto que llegue 6, 7, 8 horas y ahí le debería hacer una delta troponina bueno eso es todo por la parte 1 del video de síndrome coronario agudo fisiopatología y diagnóstico síganos en la parte 2 en la cual vamos a hablar de los tratamientos justamente dentro de lo que es la medicina moderna gracias nos vemos